el gusto el gusto de las 12 bueno señores estamos de vuelta está feo el día está feo el día está hermoso está perfecto para terminar claro claro que sí mandar a debaratar lo que están haciendo mi casa vamos a mandar un sancocho ahora mismo porque cuando llueve la gente le coge con cara es una cosa o sea hay muchas cosas que cuando llueve nada más pasamos aquí caen dos goticas de agua y ya los tapones son el triple no yo tengo una explicación para eso porque la gente se traga la pastillita la pastillita de proteína y no oye me empezó a llover y ya como que todo el mundo tiene que ser aparte de eso no sé y tú notaste que los elevados por ejemplo y los de los pasos del nivel estaban llenos de agua esta mañana si yo aparte de lo que dice daniel la gente maneja con más precaución y anda un poquito más lento lo que pasa es que tú sabes que en este país se permite el pluriempleo el pluriempleo de cuando estás son elevados cuando llueve se convierten en piscinas sí pero la ciudad yo te voy a decir una cosa la ciudad no sé no se está inundando tan como ángel no hay sitios que sigue siendo uno claro porque el drenaje porque la gente también con la basura y se tapa pero hermano estamos hablando es que usted salió ahora mismo y va a durar muchísimo para yo llegar a mi casa ahora son 50 minutos y normalmente donde tú no me dijese ese día yo dijese mojándose claro que será que cuando llueve el mood de la música cambia a mí me da fallecía para estrellas y cada día si a mí me gusta mucho el jazz el jazz electrónico entonces tumbó tumbó un ojo y le habló a la doña así porque un vasito de agua mi amor dinora si yo me encuentro con un plato de patica de vaca guau rico patica de vaca con arroblan pero vamos para el sitio que nosotros pongan la mano pegajosa y la boca que tú sientas que te está besando tú mismo vamos a comer rabo para allá porque no son rabo rabo otra cosa de vaca niña guau dios mío buenas señores y por qué será que cuando llueve el carro decide o pincho una goma o que le muevan en los polos de la batería es verdad es verdad a ti te pide una goma es bajo el agua es verdad que yo no he visto una cosa más grande yo me ha nacido y así en el agua pincha una goma pincha no y tú sabes que tú estás tranquilo en tu casa ya tú sabes que no vas a salir más y está lloviendo como ahora está como un vinito también como abrir una botella de vino tinto a mí me da blanco frío con frío y peje tú sabes que yo no yo no suelo dormir de tarde y cuando llueve a mí me da porque no sabes que yo siempre tengo sueño hambre y sueño lo que yo tengo entonces cuando llueve tengo que luchar contra amigo mí misma y me digo a mí misma mí misma ya está bueno tienes que levantarte a trabajar así me pasó esta mañana tú sabes que mi mamá siempre hacía espagueti cuando yo dije pero rojo que le piquen una chuletica como un cuadrito un maicito un maicito salamito buenas al ola es bueno para ver cómo están hola sobre ver cómo estás bien cosas que pasan cuando llueven por lo menos no sea el que a chicas que le pasa que a uno se le ocurre poner esta ropa blanca porque no lo sé que yo tengo ropa blanca hoy y yo también te vi en un vídeo bailando tu cabello está hermoso por qué gracias entonces otra cosa no sé por qué a uno se le mete un beso de sopa fancochos caldo caldo caliente mucho caldo caliente wow como un ramen gracias gracias ahora tengo una me gusta no me tiene que tengo una para cuando llueve chocolate caliente con pan bueno 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 mantequilla de la que venden en el colmado de la que tiene de la de barrita sí la misma se sube en el colmado la saboreiza no y tú sabes que el chocolate con avena espeso guau sí sabroso que yo le he hecho que tú sabes que yo le he hecho queso amarillo al chocolate caliente viejo que yo le he hecho queso amarillo que eso cheddar queso cheddar buenas muy bueno yo tengo un momento de gordo cuando cuando llueve es el único momento en la vida cuando tú quieres volver a tu época de pobreza y ver bien una casa de cinco guau sí también escuchar la lluvia caer y bañarse en la lluvia que chulo a mí me gustaba si no ahora no me tire el bien yo quiero decir que mi patita de cerdo guau y un picante guau y yo que nunca tengo los sudores un vaso refresco al lado buenas buenas tardes le hablo aquí del millón pira el fútbol y hermano como te siente peter adelante bien bien mira aquí cuando aquí cuando llueve aquí yo las lluvias la tóxica están llamando siempre a lo que tú estás a ver dónde tú estás metido claro y otra cosa también cuando llueve aquí la ropa blanca que no se gusta que anda con ropa blanca aquí en tiempo de invierno entiendo de invierno le dicen campesino que la ropa blanca nada más se gusta para verano en invierno es ropa blanca el pantalón blanco cosas y lo vestido de blanco entero le hiciese campesino invierno con esa ropa blanca entendiste gracias peter una cosa a usted no le da cuando llueve ver películas de comedia vieja de hallmark yo me tiré los otros días loca academia policía la que me encanta la que la 3 esa la 3 es la 3 película imítame al moreno ahí yo era tuckerberry y yo yo era tuckerberry de las 3 películas y después después ya para cerrar pero ya la doña estaba molesta la gente molesta el mire el policía 4 el que tú estás en policía el que con el señor de la cabeza blanca mira el policía el actor que riza me daba ese actor si tú no te acuerdas los nombres de los actores no los mencionas como lo trabajo conmigo no lo no lo si tú estás historias esa secuencia de películas viejas que verán bajo agua a mí eso comer con picante cuando está lloviendo yo nada más me acuerdo de ti de faru con el picante no mi hermano mira oye un picante tradicional unas unas empanaditas unas empanaditas de cangrejo yo no he probado eso unas empanaditas de cangrejo con un ching de picante cuando tú fuiste a México tú le diste el picante el de allá de todo tipo de picante de todo tipo de picante el de allá le diste el hombre loco no claro y todo y todo mientras más pique dele para allá bueno muchísimas gracias buenas señores ahora ver de nuevo es que estoy sentada en una ventana donde se ve la lluvia y yo le estoy con helado polco ah el helado también pero a mí ni la lluvia a mí ni la lluvia ni el frío humedad y que para comer helado a mí sí Sorabel cuando está lloviendo hace un frito no sé por qué me da eso de comer helado es increíble sí, sí, claro entonces lo bueno es que es de la heladería que plota, de la buena esa ajá, sí, claro ay no, ¿por qué tipo de helado parece buena? entonces no sé por qué Jota se oye un dato por favor apréndete los cuatro últimos números de mi teléfono para cuando yo llame me la coja, no me haga como a los otros oyentes que tú no se la coges no, yo siempre la cojo, lo que pasa es que a veces hay muchas llamadas pero hoy hoy ha sido una bendición de que hemos conectado dos veces contigo también gracias bueno, por eso te lo estoy diciendo gracias, gracias mi amor, buenas que vuelve y llame el poeta que ya morita no, no señores buenas tardes equipo buenas dos cosas la primera a los oyentes de la competencia que por favor nos llamen para decir un trofeo exacto la segunda es carraquilla si me acompaña aquí uno llama al colmado y le dice al tipo del colmado oye viejo desempólvame el de mallita que está ahí mátalo con hielo o sin hielo 25 hielo sí, sí, sí se bebe, se bebe, se bebe lo bueno que tú lo metes al freezer y te lo vas dando a patar o sea de, 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 ay, eso sí es buenas muchachos de agua empieza la gente a estar sacando abrigo como si se cae en nieve a ponerse de dique media a ponerle la casa a ponerle un paño a los televisores los espejos y está tronando y también eso de que cuando tú lavas el carro y llueve eso pasa mucho y por ejemplo el que tiene perros lo manda a bañar o lo baña y después llueve y se mojan o sea eso 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 antes de que llueva uno tiene que lavar su carro cuando uno lava el carro entonces ahí viene la lluvia ay Dios mío oye ya recuerda ese sonido buenas tardes buenas tardes saludos un fuerte abrazo Juan Carlos tiene que estar pendiente del panel que está llamando el desafinado para que lo bloquee por freco porque ya van como cuatro veces que ha querido desafinar a mí me preocupa bastante cuando llueve porque la gente como que se le moja la neurona y manejan como que no saben yo lo entiendo yo digo yo no es pura de agua está cayendo no es nada volcánico que está cayendo no es normal un brutímetro gracias estoy de acuerdo contigo gracias yo recuerdo esa contentosa que sonaba va a caer agua y me acuerdo decía desconecta el televisor que viene bien ay si no todavía se daña eso es una leyenda urbana Fernando va a seguir se daña wow mira lo que me ponen por aquí dije que hola hablando del programa de daños del vehículo cuando está lloviendo y justamente el mío se le dañó la batería pero yo otra cosa cuando llueve por el tema esta del agua que tú sabes que hay muchas calles que se inundan eso trae mucho vidrio y tachuelita tú te pinche en cualquier calle bajo un aguacero tú pinchao esa puede ser la razón cuando el agua fluye tanta agua toda esa vidrio residuos clavitos todo eso se mueve objetos punzantes correcto buenas esa es la palabra buenas buenas pero Juan Carlos desde que llueve aparece un grupo de gente que quiere quiere vivir y que es en casa de zinc así que viviendo en una casa de zinc por eso nada más lo vi anda se está cortando se está cortando el que quiera oír el zinc y no vivir en una casa de zinc que lo ponga en la ventana cuando esté lloviendo o pongale un torlo de eso de zinc tú me vas a excusar tú me vas a excusar perdón yo le digo Alesa sonido de lluvia bajo zinc Alesa ¿verdad? y Alesa me dice reproduciendo sonido lluvia bajo zinc si tú no pones capacidad para tener a Alesa yo le digo un pejado como ellos un pejado tiene el lobby con lobby con lobby chapa ¿qué pasa? era tenemos mensajes de YouTube ay mi madre ay Dios ¿qué será lo que nos dicen nuestros gustosos en nuestro canal de YouTube? Holc dice cuando llueve los delincuentes se quillan ¿ustedes saben que cuando llueve los ladrones no salen? no no roban cuando llueve no si se balan depende depende bueno eso lo habla de azúcar o la lluvia tienen el camino abierto y no se oye no se oye exactamente oye Julio Reyes dice un aguacero da ganas de bañarse en la lluvia ay me encanta bañarme la lluvia yo cuando niño me encanta Sorabel dice cuando llueve se sacan todas las ropas más calienticas es cierto sí claro por allí también Sorabel dijo otra cosa pero más calientica porque te dan calor o más calientica por más calientica por lo de pero muchacha oye Sorabel dice está hablando te gustó ese tema saca la ropa calientita un abrigo de piel para ponerme encima de mi piel ok gracias bueno seguimos con los mensajes de YouTube ahora buenas buenas tardes muchachones buenas tardes buenas tardes ayer está correcto está correcto a su padrita de camarones y para cerrar entonces tu podres un vasito y le echas un traguito de gol entiendo en la noche para que se hace el cuerpo y dormir sin tercobeta vuelve a llamar nos vemos ahí está gracias manito que buena Sorabel dice también en otro en otro mensaje estaba hablando con mi abuela y me cerró di que porque estaba lloviendo y yo doña eso es mentira claro dinora dinora sonido de lluvia ay que rico con ganas de dormir medio para que sepan porque que cuando llueve lo malo ese sonido en el potify tú le dices potify que te pongas el sonidito y tú empiezas con el sueñito y viene entonces un anuncio de toquicha cantante te levanta paga esa vaina paga vuelva tienen que pagarlo o cuando tú estás cuando estamos en este ambiente con una lluvia intensa pero tú estás haciendo diligencia en tapones que duro en tu casa y que tú vas tarde por una cita médica ay dios con la música de rey noviembre sin ti señores lo peor del mundo es usted andar con un folder con un currículum vita ay cuando uno con documento a pie se llama currículum vitae 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 no se le evitae no se le evitae es currículum vitae se le evitae se lo mandaron a quitar pero usted anda con un currículum con un folder la gota siempre le cae la foto tuya y tú vuelves con una incursión en la tarde increíble increíble es difícil buenas buenas tardes señores cuando llueve la funda se vuelve un trendy topic para las mujeres tú tienes una funda con un trendy y también en la empresa se da mucho que la que tú tienes tres meses tirándole vamos a salir vamos a salir ese día que está lloviendo como anda que te dice mira que tú vas a ir para la oficina para que la lleve ajá es cierto y tú sabes aprovechadoras tú sabes qué pasa también tú tienes una sombrilla en el carro tres veces y la saca un día el otro día yo he visto no tiene la sombrilla en el carro si o la prestaste o la prestaste mira con este sonido de lluvia vámonos a una pausa el gusto el gusto de las 12